culpable, como dijo el Ministerio Público, que tiene pruebas contundentes hasta audio donde lo involucra, está muy mal parado. Señores, pero por Dios, las formas hay que cuidarlas, las formas hay que guardarlas. Pero un año no tenían el cargo y ya estaban haciendo estos entramados, afectando a miles y miles de gente, porque no solo es el dueño de la banca que se afecta. Bueno, se afectan todos los que están en el sector o todas las personas que son dependientes de un servicio como este. Entonces, nosotros entendemos que tanto en el caso del señor Michel Valentina y todos los demás, que tenían una logística estructurada a nivel internacional, porque se habla de Europa, se habla de Estados Unidos, donde mandaron a jugar el bendecido número 13, que la gente básicamente, el número de la mala suerte, en este caso fue el de la buena suerte, pues pase lo que tenga que pasar. Lamentablemente, nosotros vemos a un Michel, aunque todavía, como diría Jean, hay que verse culpable, ¿no, verdad? Pero vemos a un Michel en los medios de comunicación diciendo que no, que eso había que llegar a la última consecuencia, sacar un video. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que la gente tenga este tipo de comportamiento y accionar? O sea, hay que tener un comportamiento extraño que debería de tener evaluación, si se quiere, psicológica, de un profesional de la salud. Bien. Entonces, ante todo esto, hoy es, vamos a ver qué pasa en ese sentido. Bien, Jean. Bueno, miren, yo como, verdad, profesional del derecho, tengo que continuar con mi postura de antipopulismo penal. Lo he hecho antes, lo voy a hacer ahora y lo voy a hacer siempre. ¿Qué va a pasar con los encartados en este caso? Me imagino que el vidente, van a pedir prisión preventiva, el no vidente, el no vidente, van a pedir prisión domiciliaria, que es excesiva. Oiga bien lo que te voy a decir. O sea, domiciliaria, es excesiva. Domiciliaria, o sea, el preso en su casa es excesiva. En el caso, me imagino que de la joven presentadora, ella ha colaborado, imagino que no van a pedir, imagino que también van a pedir prisión, aunque ya pidieron prisión preventiva. Imagino que el juez le concederá prisión domiciliaria. Y después todo el mundo preso. ¿Y por qué todo el mundo preso? Porque lamentablemente ya hay un precedente aquí en la República Dominicana, de que de que algo huele a corrupción, todos son culpables, porque ya la sociedad así lo ha determinado, independientemente de las pruebas que hayan. No es condición suficiente para una prisión preventiva que hayan pruebas contundentes, que es el mismo cliché que el Ministerio Público utiliza en cada momento. El Ministerio Público solamente pide, y miren que voy, nosotros vamos a iniciar una investigación ahora aquí en la provincia, en el Distrito Judicial, ampliado, ¿verdad? de la cantidad de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público en cada caso y la cantidad de prisión preventiva que se le concede. 98 por ciento. Para que ustedes vean dónde está el nivel. 98 por ciento se solicita. ¿Tú crees, 98 por ciento se solicita? Sí, en el rango de los 90 anda. Ya decir 98 es muy específico, pero anda por el rango de los 90. ¿Los 90? Sí, porque... Que es algo terrible. Yo te lo digo, yo todos los casos que he llevado, después que estoy en el ejercicio de nuevo, el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva, siempre, siempre, no importa la... Ni siquiera cuando el mismo código no le permite hacerlo. Yo tuve un caso de una señora embarazada que el Ministerio Público pidió prisión preventiva. Aún sabiendo que no... Pues claro, pues claro, una de las cosas que yo sometí como presupuesto fue su estudio de embarazo. Embarazada, la barriga se le notaba, no solamente era evidente, sino que había un estudio que decía que sí que ella estaba embarazada de 108 meses, y con todo eso pidieron prisión preventiva, el juez se la negó, por supuesto, se la iba a negar, pero carajo. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Ellos decían que al no vidente, me imagino que prisión domiciliaria excesiva, a la joven presentadora, me imagino que también prisión domiciliaria, aunque el Ministerio Público pida prisión preventiva en una cárcel, y a todos los demás, me imagino que preso. ¿Por qué? Porque ahora los jueces de la República Dominicana están asustados, están actuando por la presión mediática. Y entonces, ¿se recuerdan cuando yo hablaba de la patana cargada de cemento, que puede pasar por su casa también? Cuando está barriendo con los otros, usted lo celebra, lo disfruta, pero cuando viene a barrer con usted, entonces usted quiere que lo defiendan. Miren, por ejemplo, este caso. Yo no sé si son culpables, eso no lo determino yo, tampoco lo determina el Ministerio Público, sino que lo determinan las pruebas y la decisión soberana de los jueces, que además por eso, por ejemplo, cuando pasa a juicio, ya no es uno, sino tres, fíjate tú, sino tres. ¿Por qué? Para que no se imponga la decisión específica de uno. De manera que yo realmente lamento, lamento cómo se va encaminando la justicia de la República Dominicana. Claro, yo estoy hablando de manera técnica, yo no estoy hablando de pasiones políticas, ni estoy hablando de pasiones de redes sociales, ni estoy hablando de pasiones de medios de comunicación, yo estoy hablando de justicia. ¿Saben por qué? Porque esto que nosotros tenemos aquí, que es el Código Procesal Penal y la propia Constitución que nosotros tenemos aquí, y no tengo la ley del Ministerio Público aquí, pero la tengo allá en casa, no vale nada si no se aplica. Entonces, para que tenemos leyes. Amando. Bueno, en definitiva, miren, yo soy contrario a los juegos. Yo pienso que el juego de azar, cuando hay, en un país donde hay tantas loterías y juegos de azar, hay un problema de formación sumamente terrible. Y eso lo digo porque cuando más gente pone la esperanza en el alias, en el azar, en el momento, porque la suerte realmente es algo que no existe como tal, igual que las coincidencias, todo tiene una razón. Yo vi un estudio bien interesante de la suerte y como uno la percibe. Exactamente. La suerte no existe en realidad. En realidad, no hay coincidencia, las cosas suceden porque algo motiva el suceso y eso es lo que es la vida. Pero el que pone tantas cosas en manos. O sea, un momentito. Ay, amado. O sea, que tú no crees en la casualidad, sino en la causalidad. Claro que sí. Yo soy un positivista. Un positivista. Toda la vida lo he sido. De hecho. Un causalista. De hecho. Acabo de mandarte, te mandé a hacer un libro. O sea, que tú no crees directamente en el destino. Te mandé a hacer un libro. No, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Pero hay factores externos que no dependen. No, lo que pasa es que si tú esos factores no sabes cómo enfrentarlo, indudablemente. Van determinando. Exactamente. Por ejemplo, mira, yo te voy a poner un ejemplo aquí. Ese venezolano que está ahí. Sí. Si él hubiese decidido que las circunstancias azarosas por las que atraviesa Venezuela le acogotaran su decisión, no estuviera aquí, ni estuviera haciendo esfuerzo, ni tratando de traer su familia para acá. Tuviera, quién sabe, quizás se metiera en un lío en Venezuela y estuviera preso en la cárcel de Maduro. O tumbándole polvo a Maduro. O tumbándole polvo a Maduro. O sea, te estoy hablando de que tú eres el arquitecto de tu propio destino. O sea, cuando la gente se deja acogotar por las circunstancias de vida, pierde. El mundo es para enfrentarlo. El mundo es una batalla permanente. La vida es una batalla permanente. Y tú tienes que salir a la vida como un guerrero, con peto y espaldar, y enfrentarte a la vida. O sea, te da, óyeme, yo soy un hombre, yo soy un hombre con un criterio, yo digo, hasta una patada por el trasero que te dan, tiene una ventaja y es que te ayuda a avanzar un paso. Te empuja, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que ver la vida de esa forma. Si tú la ves de otra manera, cuando te dan la patada te quedan en el suelo revolcándote y llorando de dolor, pero no te levantas. ¿Me entiendes? Entonces, así es que hay que ver las cosas. Digo, desde mi punto de vista, por supuesto, y cada quien. Pero yo no, yo soy un positivista. Te mandé a hacer el libro de Kelsen sobre la teoría de la razón pura, del derecho. El purismo del derecho, el derecho positivo en términos. Llega gratis. ¿Eh? Llegará gratis. ¿Habla con Wilson? La pregunta es, ¿lllegará gratis el libro? Habla con Wilson, habla con Wilson. Yo pensaba que sí. Bien. Él lo dice públicamente, pero hay que pagarlo. Yo pensé, te mandé a hacer un regalo. No, no, pero yo le agradezco, Amado, siempre está pendiente ahí de compartir muchas biografías interesantes. Mira, ahora acabo de enviarle un libro de derechos. Sí, una maravilla. Qué maravilla. Bueno, señores. Amado, pero volviendo a Michelle, y a la lotería, y a los juegos de azar. Queremos una llamadita, Amado. Para no comprometer a nuestro amigo común. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Tengo la inquietud que escuché al licenciado, o no sé si doctor Yajan. No, licenciado. O licenciado. Decir como que es abusivo que hayan enviado prisión o que hayan pedido inspección preventiva, o no preventiva, domiciliaria, contra el no vidente y contra la señorita que votó el moro, ¿verdad? ¿Qué votó el moro? No, el moro, el moro. Ah, el moro, el moro. Me gustaría preguntarle al doctor Roca, que es un ducho de los tribunales, si una persona admite que sí que robó, dice, bueno, si a mí me pagaran tanto, incluso yo hasta lo debo aquí. Bueno, teóricamente, teóricamente, el proceso está hecho para que la gente vaya en libertad a defenderse, primera cosa. Segunda cosa, los derechos que te da la constitución de la república y el propio proceso penal de la garantía de tu inocencia previa hasta que un tribunal, hasta que un tribunal no demuestre lo contrario con una sentencia, no establezca lo contrario con una sentencia, ni tú mismo puedes romperlo. Mira, si tú dices, yo soy culpable de esto, condéneme, no te pueden condenar de esa forma. ¿Por qué? Porque la ley obliga al sistema a proveerte de una defensa, a proveerte de un juicio y que en el juicio, en el juicio se determine tu responsabilidad penal. Aún cuando tú digas que sí, ya yo no quiero seguir jodiendo con esto, este proceso, yo soy culpable, condéneme. La ley está ahí porque la ley no se hizo para ti, ni se hizo para Juan ni para Pedro, sino que se hace para todo el mundo. Y entonces, eso hay que evitarlo. Y ¿saben qué? Eso tiene una gran ventaja y es el hecho de que, bueno, el amigo que llamó, que sabemos quién es, parece que no quiere dar su nombre y yo tampoco lo voy a dar. Sí, sí, claro. Sabe, 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 sabe muy bien que hay gente que incluso puede cobrar para hacerse cargo de una responsabilidad penal de otro. Exacto. Y eso, eso de la presunción de inocencia tiene que ver con ese aspecto también. Se puede evitar que alguien diga, no, soy yo el culpable, fui yo que maté a A, cuando en realidad fue C que mató. Como supuestamente sucedió con este empresario, ¿cómo se llama? El que mató a Fabrié. Exacto. Que supuestamente, y digo supuestamente porque nunca se demostró, supuestamente había matado a una persona, Blas Peralta, y que le pagó a un canchanchan para que se hiciera culpable, ¿verdad? Él declaró y entonces asumió la pena. Pero, permítame responderle. Saludos para mi amigo y hermano Blas Santos Alvarado. Bueno, permítame responderle, permítame que sea el código, porque como estamos hablando de manera técnica, ¿verdad? Y yo quiero que sea el código el que le diga a ese amigo, primero, explicarle. Usted sabe por qué aunque una persona admite un hecho, no se debe tomar en cuenta eso para una posible culpabilidad. O sea, eso viene precisamente porque cuando en los tiempos de la Inquisición, y bueno, explica eso a la gente, a usted le daban tantos palos y la tortura era tan fuerte que la mayoría, la mayoría de acusados terminaban diciendo, sí fui yo, porque la tortura era peor, la tortura era peor. La Inquisición. Sí, la Inquisición. Entonces, ¿qué pasó? La sociedad se dio cuenta, no, es que no podemos tomar, ¿verdad? Como un elemento probatorio, la declaración del imputado. Porque es que a veces se le somete a torturas tan fuertes que prefieren decir que sí, aunque no sean ellos. Porque en el caso de la Inquisición, era mejor decir, sí fui yo o sí yo soy culpable, mátame, a tú mantenerte en una tortura permanente. Y por eso es que tú ves que las leyes ahora son tan claras y te dicen, no, aunque tú digas que eres tú, eso hay que comprobarlo mediante pruebas. Vamos a una llamada, Gerián. Adelante, buenos días. Buenos días. Bien, bien. Soy yo de nuevo porque se me había pedido la llamada. Hola. Pero ya se me ha ido al tiempo de la Inquisición. En este tiempo no se tortura para eso. O sea, el no viviente habló, habló a motos propios. Sí, voluntariamente, ¿verdad? Pero supuestamente... La joven habló a motos propios. Y no podemos irnos tan lejos a la Inquisición, vamos a los 12 años a la guerra. O sea, yo no sé de Derecho porque yo no estudié Derecho, pero usted es un abogado. Debiste haber estudiado Derecho. Que no. Pero debió haber estudiado. Usted es un abogado. Entonces, los que están presos, por ejemplo, en la operación Pulpo, en la operación Corán, debían estar en su casa porque todavía no se les ha reclamado culpables. Es que no son culpables en realidad. Pero ¿por qué no pueden estar en su casa? O sea, ¿cuál es la razón? Son culpables. Vamos a aplicarle la ley. Mira, los norteamericanos, y tú sabes muy bien eso, amigo televidente, los norteamericanos no hay prisión preventiva de entrada. Al contrario, en Norteamérica hay garantía de fianza de entrada. A veces, cuando se trata de casos muy horrendos, un hijo que mata a su papá, a su mamá, a un hermano, al único hermano que tenía, por ejemplo, un caso horrendo, entonces el juez dice, te vas a quedar preso sin fianza, sin fianza, y lo deja preso. Pero ese es uno en un millón. El policía que mató a George Floyd. En Estados Unidos, la fianza es obligatoria. Claro, miren, Derecho. Espúchame un segundito. Como lo fue aquí en este país por casos correccionales, por casos cuya prisión iba desde seis meses a dos años, la libertad era obligatoria. Claro. Miren, Derecho Ben, que fue el policía ya condenado, ¿verdad?, que mató y que todo el mundo lo vio a George Floyd, este afroamericano, y que provocó una protesta masiva. Oye, provocó una protesta masiva no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. cuando fue acusado, él se le puso en libertad bajo una garantía económica. Y eso no causó una situación allá. Pero, ¿sabe por qué? Porque es una sociedad que ya está acostumbrada a eso. 500 mil dólares, yo creo que fue de multa. Y que entiende que el sistema funciona. Por ejemplo, él luego de estar en libertad, fue condenado. ¿Dónde está? Va a guardar prisión. Pero, en el caso del amigo que nos está llamando, mire, es que yo, eso no sale de una opinión personal. Es la ley, la ley, ¿verdad?, la que lo establece. Es que habla de muchísimas condiciones que debe presentar el imputado para que entonces se le imponga una prisión preventiva. Y dice la propia ley que la prisión preventiva es la más extrema y está reservada para casos excepcionales. Mire este punto que yo quiero. Por ejemplo, el artículo 129 del Código Procesal Penal habla en su numeral 5, mírenlo aquí, del comportamiento del imputado. Por ejemplo, en el caso de esta gente de la lotería, ellos sabían que lo estaban investigando, ¿verdad que sí? Ellos sabían que había una investigación abierta. ¿Alguno de ellos salió corriendo? Oye, tienen como dos meses y algo en libertad y nadie salió corriendo. Si nadie salió corriendo, ¿cuál es la necesidad de estar preso? Tú puedes perfectamente seguir la investigación con ellos en libertad y le puedes poner un impedimento de salida. Y le puedes poner a firmar cada mes. Hay un aspecto que plantea que cuando el imputado puede borrar huella de hacer desaparecer pruebas, entonces eso pudiera ser un motivo para la prisión preventiva. Pero en el caso de la lotería, ya esa gente no va a volver mal a la lotería. Claro, ya no están ahí. Ya no están ahí. Ahora, un síndico que lo dejan en libertad por un acto de corrupción, tú dices, bueno, va a volver a ser síndico, va a volver a su oficina. Y las influencias con el tema de la documentación y demás, pero en este caso... Pero en este caso no. Pero entonces esa parte había que probarla. Por ejemplo, si una persona, tú lo vas a acusar de que va a destruir pruebas o de que va a amenazar a testigos, tú tienes que comprobarle al juez. Ahí hay un traslado de... ¿Verdad? Tú tienes que comprobarle al juez. En el caso Coral me parece que esto se demostró. Se llama... Es uno de los aspectos que te he dicho. No. El Ministerio Público no. Se hizo el planteamiento. Recuerda que cada vez que tú alegas un hecho en justicia, tienes que probarlo. Se llama inversión del fardo de la prueba. Y lo que hace es que tú alegas algo y naturalmente por la presión mediática te lo acogen. Pero es una cuestión compleja que solamente lo entienden aquellos que pasan por ese proceso. El común denominador del dominicano cree que no hay proceso sin presos. Y es todo lo contrario. En todas partes. Señores, a Elena Marizán la pusieron en libertad. Ella estuvo en libertad. Claro. Y el proceso siguió. Y nosotros logramos una condena. Y Elena Marizán está cumpliendo su condena. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días, doctor. Y los demás. Sí, buenos días. Yo, analizando el caso de la lotería desde lejos. Y viendo la condición congénita de los no videntes. Amado José, que ha sido Ministro Público. Ha sido, bueno, la justicia tiene un instituto de más de 70 años. No sé, doctor. Doctor, yo fuera juez y le doy para afuera a todos los no videntes. Porque un no vidente en ese caso puede ser objeto de cohesión, de inducción. No de invento, no de materializar. Lo materializa porque lo induce, pero no tiene capacidad, desde mi punto de vista, para estando en esa condición, inventarse algo parecido. Lo hacen en función a que son inducidos. Y todo el vidente que está en el entorno, comenzando por el administrador de la lotería, el grupo, la Valentina y demás, a ellos sumarle las consecuencias de esos no videntes. Esos no videntes no tienen nada que ver con eso. Son inducidos. Son coaccionados por los que ven y los que materializan el hecho como se materializan. Eso es una opinión. No, mi don, pero es independiente. Eso dice el abogado de él. Eso no necesariamente es así. Espérese, porque el amigo es no vidente, pero él tiene su juicio y su mente en óptimas condiciones para tomar decisiones. Y está claro de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es ilegal y de lo que es ilegal. En este caso, si fuera una acción que se cometió por imprudencia, negligencia, no servancia, usted puede decir, bueno, ya por su problema de visión no pudo darse cuenta y cometió el hecho. Pero, miren, hay una conexión entre el cerebro y el acto físico, o sea, lo que tú piensas y el acto físico. El tema de la culpabilidad en derecho penal tiene que ver con tu pensamiento, tu idea. Realmente, cada vez que alguien realiza un acto físico en el mundo real, en el mundo exterior, que es lo que en derecho penal se llama principio de exterioridad, cada vez que tú realices ese acto, primero tú lo has pensado en el cerebro, aunque hayan sido milésimas de segundos, nanosegundos, pero lo has pensado, lo has armado en tu cerebro. Hay algo en derecho penal que se llama intercriminis, el intercriminis tiene cuatro fases, y la primera fase es la idea criminal. Sí, la idea. O sea, aún, si tiene que cumplirse esas cuatro fases para que el crimen se da idea criminal, voluntad de celere, actos preparatorios y actos de ejecución. Solamente cuando el acto de ejecución comienza, entonces hay delito, pero ya ha pasado por tres fases anteriores, y pueden quedarse en la tercera fase y no hay delito todavía. Incluso hubo una corriente en algún momento que planteaba que había que castigar a los delitos en el pensamiento. Oye, que baila, en el pensamiento había que castigarlo. Uno de los aspectos, muchachos, que Amado citó así, pero que se desvió a otros temas técnicos y demás. Tenemos una llamadita. ¿Para qué podría servir esto para el sector de juegos de azar o el sector que tiene que ver con bancas de loterías en nuestro país? Señores, lo que está pasando, perdón, chamo, lo que está pasando en la Lotería Nacional y los juegos de azar en nuestro país, ustedes no tienen idea de las irregularidades, de la problemática que hay en este sector. Señores, aquí a los inspectores había que pagarles tres mil y cuatro mil pesos para que te permitan operar cuando vienen de Santo Domingo. ¿Cómo? ¿Y eso no es legal? ¿No tan legal? Las cantidades, no. Las cantidades de maquinitas ilegales que distribuyen los mismos banqueros al lado de bancas legales. Sí. No son ni una, ellos son miles. Bueno. Bien, señores, la pregunta del día. ¿Cuál considera usted deben ser las medidas de coerción impuestas a implicados en fraude de la Lotería Nacional? ¿Cuál considera usted deberían ser las medidas de coerción a imponer, debería de ser, verdad, para que se entienda, porque todavía no se han impuesto? Pero eso es lo que, esa es la idea de la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381, otra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Adelante, Carolina. Hay un hashtag que lo dice, o sea, que lo deja claro. Dice, hay un hashtag ahí que dice, lo queremos preso. ¿Qué sociedad? ¿Ustedes saben cuántas loterías hay en la República Dominicana? Eran 13, pero ahora súmele la anguida, la que se yo, que hay como 15 o 16 sorteos que salen al día. Sin sumar los que salen cada 10 y 5 minutos. Te lo digo. Entonces no es posible. Un país que tenga 16 loterías al día. Hay que regular. Es un país, eh. Hay que regular. Domingo López, muchachos, iniciamos. Dice, el buen día, miren cómo están las aceras de San Francisco de Macorís. ¿La qué? Las aceras. ¿Lavando vehículos es que él refiere? Sí. Y si que va haciéndose el ciego, es para afuera que van. Eso es tapando goma que están ahí. Bueno. Lo que hay que hacer es regularlo porque son necesarios esas gente. Los gomeros, los tapagomas, ¿verdad? Son muy necesarios, lo que hay que hacer es regularlo. Cándido Ventura dice, puntuales. 1.600 pesos. Ah, el decreto, no había visto este decreto. 377-21. Se establece la creación de programas Súperate para la lucha contra la pobreza en la República Dominicana. No había escuchado eso. Eso es un cambio de la tarjeta solidaridad. ¿El nombre se le cambió? Ajá, le cambiaron el nombre. Ok, entonces Cándido hace su comentario y dice, puntuales. 1.600 pesos no dan para nada. Muy bien este programa para aquellas personas que le hace imposible producir dinero. Eso deben de llevarlo a 3.000 pesos por lo menos. Porque 1.600 pesos no resuelve gran cosa, dice Cándido. Bueno. El 2222 dice, buenos días equipo. El 13 al cuadrado. Robert Ventura dice, hola, yo quiero saber si están poniendo la primera dosis de la vacuna. Sí, a partir de hoy ya se está poniendo la primera dosis. Yolanda Gómez dice, buenos días. Carolina Amado y Jan. Vivo en la salida Santo Domingo y fui ayer a ponerme mi segunda dosis de la vacuna. Y me sorprendió porque no había nadie vacunando. Yo estaba ahí y llegaron varias personas a vacunarse y se preguntaron lo mismo. Y un señor que trabaja en el club del mayorista, al cual me refirió, donde me puse la primera dosis y la segunda estaba programada para el 16 de este mes. Dice, ya quiero saber qué hago. Yolanda, para ponerse la segunda dosis usted puede ir a otro de los puntos de vacunación. Vamos a decirle a la gente, ven. Está el centro médico, está el siglo XXI, el área de vacunación. Miren, está la capilla de la Alta Grasa, señores, pero anoten, por favor, porque se dicen muchas veces aquí, miren. La capilla de la Alta Grasa, esos son los maestros. El centro médico siglo XXI, el centro médico doctor Ovalle, en la UAS, el estadio Julián Javier, el club Juan Alberto.